Como Jason Márquez fue identificado el hombre que en horas de la madrugada de este viernes santo resultó ser víctima de un nuevo atentado sicarial registrado en el barrio 20 de enero como una 3 de la ciudad. Según información preliminar, Moñiño, como era conocido, recibió varios impactos de arma de fuego a la altura de su cabeza perdiendo la vida en el mismo lugar en el que fue atacado por los sicarios. Además se conoció que en ocasiones anteriores había resultado herido tras atentados de los cuales se había salvado. Jason Márquez se convierte en la víctima número 30 en menos de tres meses en lo corrido del año 2024, una ola de violencia que vive Barranca Bermeja en la que los delincuentes no respetan ni siquiera los días de la Semana Mayor. Las autoridades ya se encuentran investigando este nuevo hecho violento registrado en la ciudad para tratar de dar con el paradero de los responsables. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación CTI fueron los que realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver.